Hemos intentado aprovechar estos días de entrenamiento sin partidos para intentar seguir avanzando. No son las mejores sesiones en cuanto a efectivo de jugadores, muchos con sus selecciones, para poder trabajar juntos. Pero bueno, tampoco podemos pararnos y pensar en que como no estamos juntos no podemos hacer cosas, sino que intentar aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y en cuanto a porcentaje, pues no sabría decirte. Yo estoy contento con la respuesta de los jugadores. Entonces, estos partidos de vuelta de selección, pues tampoco son los más sencillos porque siempre tienes una cierta incertidumbre de los jugadores que han estado fuera y que han llegado después de viajes largos, después de partidos, con esa incertidumbre que te causa por el poco tiempo que han estado con nosotros. Pero bueno, son situaciones que tenemos que adaptarnos y gestionar de la mejor manera. Mañana vamos a hacer un partido muy, muy difícil, muy exigente, contra un gran rival. Un gran rival que lleva muchos años ya jugando a un grandísimo nivel, que compite como pocos. Bueno, sabemos la dificultad que, o entendemos la dificultad que nos podemos encontrar mañana, pero bueno, también vamos con la mentalidad de poder ganar, claro que sí. El ganar en cualquier sitio siempre es un refuerzo grande, ¿no? Y el ganar en escenarios así, pues todavía más. El ganar en escenarios así, pues todavía más.